Como una medida preventiva, los especialistas recomiendan ingerir abundantes líquidos, agua y alimentos ricos en vitamina C, como la naranja y guayaba, para que las mujeres embarazadas tengan los cuidados necesarios y evitar complicaciones antes y durante el periodo de gestación. Los síntomas son fiebre, molestia o dolor al orinar y sangrado vaginal. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora exhorta a las mujeres en etapa gestacional que mantenga los cuidados necesarios y acudan cada mes a las visitas con su médico familiar con el fin de identificar a tiempo la presencia de bacterias que podrían causar algún tipo de infección en las vías urinarias. El coordinador clínico de la Jefatura de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Regional Nº 1, Israel Hernández Laurabacchio, reveló que de no tratarlas adecuadamente, desarrollan diversas enfermedades que podrían poner en riesgo su vida. Esas bacterias pueden ir hasta la vejiga y provocar una cistitis, pero también puede seguir y subir a los conductos que llegan hasta el riñón y sufrir una severa infección que puede llevar a los vasos sanguíneos y convertirse en una enfermedad llamada sepsis que podría complicar su salud. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.